Me sirve A ver ¿Hacemos en Bale? O... Bueno... Esto y eso Ustedes saben que tiene un Thresh, no? Thresh mid What? No tiene jungla No tiene jungla Bienvenidos a la grieta del endocador ¿Acaso no son dichosos los ojos que me ven? 30 segundos para los úndidos No sé muy bien que va a pasar ahí Pero no tiene jungla Como tal ¿Sacarle el flash o más? Aunque le sacas el flash yo estoy contentísimo Acepta el final ¿Qué tal vaquero? Me pego a mi también Se tiró Se tiró el... ¿Tienes para agarrarla esa? No tendrá la cosa ahí Agárrala, agárrala Un ángel mecánico Para una época de pistole ¡Bueno! Me quitan la kill encima Bueno Está bueno Ellos no tienen jungla Tienen este con electrocutar O está retroleando Voy a perder los minions Pero... El bien siempre logra triunfar Incluso... Está bueno, sí No, no le tiré ignite Ok Me disculpo por cualquier tipo de... Castigo divino No tengo daño ¿A quién quiere ganar? Será mejor que limpie este lugar Ya que estoy por acá abajo No tengo daño, humo ¿A quién quiere quemarte? O sea, ralentizarlo Lo ralentizo que haga el hambre Pero... ¿Hasta ahí? Me hace crítico Me hace crítico Chupa un huevo Bueno Hay que perder Un infierno para los humanos Tienen muy buen daño ellos al early Pero... No saben usarlo No saben utilizarlo No tengo daño No tengo daño Esta es tu salvación Una furia justa Uy, se re salvó Matalo, man Tira a un gel Lo salvó De todos lados El alto copo esto hidráulico Si cuenta como un milagro moderno Lo agarré, no Si se muere, pero... Ahora sí Creo que descubrirás que el cielo está vacío Lo siento No hay que perder La mierda No estoy acostumbrado No tiene daño No tengo un carajo de daño Deja que entre la luz Deja que entre la luz No se Gastaron todo El Sack se tuvo que comprar una Una... No se ni por qué se compró esa mierda Pero bueno... Nooo, no te veo bien, ay la mierda Me morí, me morí yo solo La mierda boludo Creo niño Creo niño Creo niño un sor, no la mataba Agarraste Agarraste a la Nami, po Vos me agarraste a la Nami y encima querés que le haga foco al Lucia, po Sacan peo, boludo What? Sacan peo De verdad que estoy autotocando nomás mientras miro el mapa Tendría que la hitear y esas cosas, pero una paja me Este es un país hermoso Eso es un país hermoso Buena supongo que Ellos están empujando así que A mi me chupo un huevo la verdad Es un buen día para la retención No lo mire No lo mire Dame loco Ya Me di cuenta que Ay son un homogólico los dos, la mierda boludo Lo liquide yo solito el Lucien, no se Por ser SEI en realidad, porque si no Creo que fue una buena play Si me tengo disminución de cooldown dentro de nada Es meider, y es un tank Es raro que no tenga el campeonio Tráeme algo de vuelta La devoción es volubre, una buena puntería da resultados La humanidad me construyó para salvar a los demonios Parece que está haciendo AD encima Venía acá con Chudo Bendito sean sus corazones Gracias por sacármelo, la verdad que no lo mataba O si, nunca lo sabremos en realidad Flaco, tiré la R o Le pegué a alguien encima La salvación exige desenfundar con rapidez El Trina está haciendo... Ya, pero no tengo daño, no tengo mana Te lo aviso antes de que haga algún estupideo Solía haber bondad en cada corazón Nadie sabe a dónde va a parar No tengo para nada, no tengo mana para nada Es muy buena la cal que estás proponiendo, pero... ¿Qué pasa? Ya, es una muy buena... Lo que pasa es que me está haciendo tanquear los minions también Ya que estamos... No tengo mana La parte de que no tengo mana, no entendiste El bien siempre logra triunfar Incluso en la frontera No tengo mana No tengo mana No tengo mana No tengo mana En clásico no tengo mana Bueno, en clásico no tengo mana Bueno, en clásico no tengo mana Es así Así de no mana Bueno Muy lindo esto Me disculpo por cualquier tipo de castigo divino Caballeros, les recomiendo que me quites No tengo mana Las garras demoniacas de encima No está bien Que sera mejor que llegue a este lugar Ya que estoy por acá abajo El tipo me pinguea encima de la mierda Wtf Dejó de andar la H de golpe Me dice... ¡Ay! Me marca la R como si fuese... ¡Que no tengo mana! ¡Que no tengo mana hace media hora! ¡Se acabó! ¡Ha puesto un enemigo! Un infierno para los humanos y otro para los demonios. ¡Eso lo supera todo! Estaba pensando en tirar la R como para mí. El arco compuesto hidráulico sí cuenta como un milagro moderno. ¿Pasó el largo o le pegué? Le pegué pero no hizo nada. Porque no vi que pasara el largo. El alma de la pradera perfil. Ya, no puedo ir a esa. Una tierra testada de demonios. Merece al menos un ángel. Debe tener un tiempo para resplacar. Un reclamo contundente. A 25 segundos. Un reclamo contundente. Un reclamo contundente. A Inferno contundente. Mis condolencias. A Inferno contundente. A Inferno contundente. ¡Rapsodia! ¡DON! ¡DEL CIELO! ¡Ya! ¿Y yo qué culpa tengo? El tipo no se movió para atrás, no lo baitearon bien Me tiré por la duda, me he hecho un huevo Se trataba de no sacarme lo mínimo El infierno se desbordó y no deja de hostigarme Minuto 14 están reventando una torre de dinghy Cuidado, de arriba ¿Echa que hay algo? No No, no es necesario eso Osea literalmente no es necesario, yo pego básico No tengo mana, por si alguno quiere decirme que no tengo Tengo que apurarme Tengo que apurarme Pero ahí no estoy seguro de meterme Tienen 3 AD Osea Chingamos la madre Chinga tu madre Osea Que anda Los cielos siempre nos observan Oye el carajo no, porque tengo mucha plata Atrás demonios Maldita sea, no tengo paciencia para esto Paciencia para esto ¡Ven a mi! ¡Ven a mi! ¡Al changadito! No le tiro derecho ahí No estoy seguro de si me tengo que armar eso Ahora que lo pienso Ha muerto un aliado Es un buen día para la redención No tiene ningún tanque como tal porque el 3 se esta armando semi tanque y el SAC no es tanque como tal Uy la mierda lo que pega boludo porque pega tanto ni que vaya bien boludo Como me revienta El castigo está por llegar Disfruta el más allá ¿Por qué pega boludo? ¿Por qué pega tanto? Yo necesito robida eh Osea, pegándole a ellos me curo pero... Cura relativa eh La devoción es voluble Una buena puntería da resultados Oh, luz divina Hágase la gloria ¿Qué con eso tendría que robar? Hágase la gloria Mira ese de esto Arrepiéntete Que el sapo va Caballeros, les recomiendo que me quiten sus pequeñas garras demoníacas de encima No está bien Mira con este Sé que me puedo hacer esto Me puedo hacer esto Creo que esto también me pasa La humanidad me construyó Estoy armando algo Vete todo sabe que pero... Estoy armando algo Le pegue a alguien ¿Si? No me jodas Le pegue a alguien Y se acabó Wow, mirá que buen soporte 14 de visión Todo el viejo este en una flecha Bueno Para, flaco No tengo nada eh Creo que me mata ¿Me mata? No me mata 8 7 6 5 Acá está 1 Va por ahí Díganme que le pego El equipo ha derribado una torreta Uy, le pasó por al lado Boludo Le pasó por el... Por al lado el cuechito Tuvo que hacer... Eh, para Me pregunto que me haré con esto Esto creo que me ocurre ¿Acaso no son dichosos los ojos que me ven? Que suerte que tiene Pues si Me derriten Los tres Osea... Creo que salvo la Nami Todo el resto me mata Y creo que el luce en TPK también El cielo está vacío Y todos los ángeles se marcharon Lo único que le quedé No tengo ningún Drake Ah no, los dos Drake tengo Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Ojos del cielo Aquí yo pego mal No se que lo que hace el licensed el bien siempre logra triunfar, incluso en la frontera creo que es bien war que es el carayton me disculpo por cualquier tipo de castigo divino siempre se le riego lo más gracioso a mi me están subiendo en bandeja si podemos tirar yo quiero un reclamo contundente se acabó un reclamo contundente será mejor que lo mismo ya que estoy por acá no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada porque el trindamer era la nami le tiró a un minio en el ignacio uno para los humanos y otro para los demonios eso lo supera todo no hay nada ah, pasame esto una furia justa creo atrás demonios maldita sea no tengo paciencia para esto ¡Virtud! ¡Ven a mí! El arco compuesto hidráulico sí cuenta como un milagro moderno. No, yo quiero el Baron. No sé si ustedes quieren el Baron, pero yo quiero el Baron. Los demonios tientan a los seres buenos, mientras que el diablo negocia con los desesperados. Los ángeles simplemente esperan. El Zed está queriendo hacerle el 1v1 a los 5 y se lo hizo a uno, pero... O sea, en vez de que sea como el Blitz que espera como la oportunidad para matarlo... Merece al menos un año. Cabido bien, po. Muy vivo. La ciudad superior. Tarde o temprano. El equipo va a delima. Una correda. El personaje se dio vuelta solo porque si no... Yo me metí en la fuente. Gracias a Dios. Gracias a Dios se dio vuelta solo porque si no... Más allá de no. Yo me metí en el barrio.